¡Suscríbete al canal! Pues mira como arrepiento pues así como lo proyecto con la fórmula perfecta de este rey que nos embalemos Dios bendiga nuestras vidas, mi trabajo y mi familia entonando con mi saliva en el estudio estilo de vida Fabricando con experiencia este motivo de esta ciencia, es la supervivencia que me mantiene con potencia Uniendo los poderes que me llena de armonía para así sentirme firme y cerro no ve el río Nos dejaremos impotentes, somos la máquina de la música en el presente Desde prior a top, repartiendo rap, nada barato, esto con tu crítica de novato De la escuela dando escuela, tenemos lo necesario para que vean nos lo tomamos En juego cosa seria, tirando palate aunque suba la marea No se trata de ropa, se trata de como te comportas Subiendo el peldaño, dejando falsos placeres a un lado Con orgullo representando mi gente, mi barrio el caer es levantarse Con más fuerza para así elegante como mi gente Escribo versos llenos de energía, vacilando otro nivel con el ritmo de esta pista 24-7 Me mantengo todos los días escuchando buenas rolas en las esquinas con los brodas Chequea la calidad que nos damos para broma, sonido adictivo de la zona norte Este es mi aporte, sin ningún soporte, check checker piso 90 rap y tan de grow, vida de barrio, cargando siempre mi rosario Escupiendo rimas a todos mis talvesarios Rappiando, rimando, gozando, con los brodes entonando Suena los mejores y nos vamos alocando Seguimos marcando la historia, ranza, récord, sonido y calidad No jugamos pues tenemos la capacidad Y se activó todo esto, un puño arriba gente Hit home on the ground para la mente Se mira y se siente, comparte, mira, aprende Dejando huellas, quemamos suelas, tenemos las escuelas Somos la cucha escuela, no metas la cuchara Porque en esto si te quemas, gastamos las esquinas Como traficando quinas, música pesada, con contenido claro Te ponemos el faro, hoy te hablamos claro Cuantas veces me he caído, para llegar a tus oídos De nada me he arrepentido, pues ves con tus propios ojos Lo que he conseguido, sea bienvenido, sonido original con contenido Más que adictivo, para que toda la población Hagan ruido antidepresivo, un real trabajo colectivo Son los resultados de lo aprendido Hico combativo, que nunca se da por vencido Como incentivo, una dosis de este virus agresivo auditivo Detenerme es inefectivo, como volcán en el proceso eructivo Cargamento lírical explosivo, enseñan la verdadera escuela a mi motivo Nadie más que nadie es afirmativo Mente a mierda receptivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!